HEPICAS BATALLAS DE RAP DEL FRIQUISMO LA COSA CONTRA HOOL Y no entiendo como enfrenta tanto a estiércol el cual tengo atento al tempo y lo entretengo mientras vengo y desintegro Este ya ni me jode, siempre aquí te explico porque para alcanzar este poder dejas de lado al cerebro Vaya dos malas bestias que llegan, pegan y enfrentan, pero viendo tu coeficiente intelectual ni me renta Sigue en esta disputa, tu tira de fuerza bruta y dejo a la puta de Bruce Banner baneado de este percal Me enfrento a un trozo de carne cual cerebro es nulo, apuro lo que tengo y exprimo mi poder puro Seguro que anulo tu fuerza bruta sin futuro, aprovecha tu hipersalto para irte a tomar por tu Cuidado conmigo, años de estudio a mis espaldas, respaldan el informe que ahora mismo he elaborado Si me baso en las idioteces que dices cuando hablas, el resultado del cálculo es que... Hulk está enfadado, ha llegado el boss, este poder nadie lo niega Tú dices ser fantástico, lo llevas mal colega Te volverás gravilla si mi gran puño te pega Y claro que tienes pareja, pero porque ciega Ven, ven, empieza la guerra, bien, bien, te voy a hacer mierda Parece ser que tú eres de roca y tu farda yo me la paso por la piedra Quiebran altavoces y Hulk entra en la partida Todo el mundo lo comenta, la cosa está jodida Polidamente fuerte que me siento y quien me toma Te desplomas antecates, atentos que van a pares Te doy cuatro fantásticas razones para llorar y unas ráfagas de golpes que son termonucleares No separes mares ni embales tus males, ¿sabes? Van en grupos naves por tu destrozo que pares, ¿vale? No compares mi saber y mi luchar por lo que vale Con un trozo que ha hecho mierda fusionado con un flaver Mis letras arden igual que la antorcha humana Para mí eres invisible como su No puedo verte, estiras tus rimas a los ríos No me haces nada, a la suerte el titán verde no es torpe como vos muertes Sé como rabo tu solo eres Rocky, vuelve en tu nave directo hacia el cielo Te cogeré como a Rocky y verás que bien sabe el suelo No puedes vencer al héroe de los rayos gamma Cosa pierde, full gana ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¡Tú decides! Épicas batallas de rap del friquismo ¡Sim.